Una nueva compra de un camión Mercedes-Benz para usarlo como volcador, renovando el parque automotor del Corralón Municipal. Así que, bueno, todos muy contentos que se están dando este renuevo de maquinaria y en el Corralón, así que estamos muy contentos por eso. Roberto, la semana anterior, la otra cuando se entregó la barredora, vos habías anticipado también la adquisición de este camión. ¿Esto es con recursos genuinos o viene algún subsidio de algún lugar? Estos recursos genuinos, como marcaste, del municipio y con un crédito del Banco Provincia de Córdoba. Así que, bueno, por eso contentos porque el aporte de la gente en cuanto a los servicios lo estamos demostrando que se está pudiendo comprar todo lo que es vehículos y maquinaria para el Corralón para prestar un mejor servicio a la población. ¿Se puede hablar de costo del vehículo? Alrededor del millón y medio de pesos. En cuanto a montos genuinos, el 50% y el 50% en crédito bancario. Así que eso es lo que te decía, de que se están viendo en obras y en cuanto a compra de utilitarios y de herramientas para el Corralón. ¿Está previsto alguna otra compra ahora, después que se hizo esta entrega? Bueno, tenemos un trayector, un trayector Pauni que vamos a incorporar también al Corralón debido a que, bueno, veníamos con la parte de trayectores de muchos años, muy vieja y, bueno, que muchas veces siempre en estas herramientas la rotura está a la orden del día y, bueno, así que había que poder llegar al nuevo y, bueno, estamos logrando cumplir y cubrir con eso. No, 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 no.